Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal y hoy vamos a ver un poco lo que es, como dice aquí en pantalla, esta parte, gestión de capital. Vamos a analizar un poco el tema del riesgo diario, riesgo por operación, cómo tomamos el riesgo por operación y cómo tomar, cómo variar la cantidad de acciones cumpliendo siempre el mismo riesgo por operación y por qué es tan necesario este riesgo diario y riesgo por operación y por qué es tan necesaria la gestión de capital. No vamos a desarrollar una gran gestión de capital, sí, no vamos a hacer un video sobre gestión de capital porque ya esto llevaría horas, así que esto va a ser un video resumido que viene a colación a lo que ha pasado el día de ayer, miércoles 22 de mayo, porque hoy es jueves 23, así que lo que ha pasado el día de ayer, miércoles 22 de mayo. ¿Qué ha pasado el día de ayer? Bueno, he duplicado mi riesgo diario, he cometido un grave error, un error, no me gusta decir de novato, pero un error de alguien que recién inicia en el trading y ya llevó 10 años aquí en el trading, ¿sí? Esto es un error que no debería ya estar cometiendo, pero hay algo que deben saber, no importa cuánto año tengan, no importa cuánta experiencia tengan, la verdad es que siempre cometeremos algún error porque somos humanos, ¿sí? Somos humanos, así que cometemos errores. Lo bueno de los errores es que debemos aprender de ellos, ¿está claro? A ver, es muy simple, cometemos un error, aprendemos del error, tenemos una buena ganancia, disfrutamos de la ganancia, pero de los errores hay que aprender, ¿ok? Ahora bien, hoy no podemos operar condicionado a lo que ha pasado el día de ayer, no operemos condicionado, y si estamos condicionados o estamos mal por lo que ha pasado el día de ayer, mi recomendación es que no operen, ¿ok? Traten de no operar porque van a estar condicionados, van a crear presión y van a volver a perder dinero, ¿sí? A mí lo que pasó ayer, pasó ayer, ¿sí? No me importa. Ahora, no me importa en cuanto a condición para operar, pero sí me importa para aprender, de tratar de no cometer nuevamente ese error que me llevó a una pérdida mucho mayor y que me va a llevar mucho más tiempo poder recuperarla, ¿está claro? Si no saben de lo que les hablo, en la descripción del video voy a dejar el link del día de ayer, del resumen de la operación, porque también pueden ver la sesión en vivo, que está grabada en vivo, porque todos los días operamos en vivo, recuerden, todos los días operamos en vivo y en directo durante, bueno, las dos primeras horas de mercado, salvo el día de ayer que operé nada más 30 minutos porque no valía la pena seguir operando ya que me había sacado mi riesgo diario, ¿ok? Cosa que pasa, cosas del trading y así de simple, pero operamos todos los días en horario de mercado durante las dos primeras horas de mercado. Además, antes de comenzar con el tema de gestión de capital, en la descripción del video hay una comunidad de traders, ¿sí? Una comunidad de traders, más 700 traders, que operan todos los mercados, todos los instrumentos financieros y que está abierta a las 24 horas del día, se hacen charlas, se hacen programas y ahora además estamos dando clases de trading de diferentes traders pro que operan con diferentes formas de operar, con sus estrategias, estamos dando unas clases fenomenales que abrimos una lista nueva, ¿sí? De estas charlas de trading que las pueden ver en nuestro canal, así que mi recomendación, vayan al canal de Discord porque es increíble lo que van a aprender, es increíble lo que se aprende ahí. Además, les recuerdo que hay un mega sorteo y está todo aquí en la descripción del video, en el video, perdón, donde sorteamos una cuenta real a su nombre. Ahora, vamos a este tema muy, muy, muy importante en el trading. Es básico esto. No tienen una gestión de capital o tienen una muy mala gestión de capital, gestión del riesgo, o si lo quieren llamar, su cuenta se despedazará en, diría días, pero a veces no llega ni a días, ¿está claro? Hay dos cosas que son básicas y fundamentales en el trading, gestión de capital y psicología. Si una falla, falla la otra, ¿está claro? Gestión de capital falla y es muy probable que arruines tu psicología, ¿sí? Tu cabeza como trader porque estarías perdiendo muchísimo dinero y eso nos llevaría a un colapso. Y, obviamente, fallaría la psicología. Chao cuenta, chao nuestra cuenta para operar. Falla nuestra psicología y está claro que no vamos a respetar las reglas de nuestra gestión de capital y hasta la vista a nuestra cuenta de trading, ¿sí? Así de simple, estas dos cosas. Obviamente que hay que agregarle una estrategia, pero gestión de capital y psicología, créanme, representa el 90% y si no más de nuestro trading, ¿está claro? La estrategia, ustedes me pueden decir, bueno, pero es importante porque si no estaríamos operando ciegas, sin saber que estamos operando y demás. Bueno, sí, claro, hay que tener una estrategia porque si no, ¿qué operaríamos si no tenemos una estrategia? ¿Estás claro? Pero, puede fallar la estrategia y podemos buscar otra estrategia. Y así sucesivamente, porque mientras respetemos esto que dice aquí, mientras respetemos esto, vamos a poder ir probando estrategias todos los días y vamos a perder, si perdemos con esa estrategia, solamente lo que tenemos en capacidad para poder recuperar. ¿Sí? Vamos a tener siempre nuestra gestión de capital controlada y no destruir nuestra cuenta. Entonces, iremos buscando la estrategia que se adapte a nuestra gestión de capital mientras encontramos nuestra forma de operar. Es así de simple. Pero, ¿puede fallar la estrategia? Sí, puede fallar y buscaremos, puede fallar y falla siempre. Y van a, no falla siempre, perdón, pero van a ir cambiando de estrategia a lo largo de su vida porque deben adaptarse a las condiciones del mercado. El mercado no es siempre estable en cuanto a volatilidad y liquidez. Va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando todos los días y ni hablar de año a año. Entonces, una estrategia que utilizan hoy, tal vez dentro de un tiempo ya no la puedan utilizar. Bueno, lo único que tienen que hacer es variar los parámetros y seguir operando. Pero mientras respeten esto que está aquí, mientras respeten esto, su cuenta no se va a eliminar. ¿Está claro? Por eso es que decimos que sí, uno de los pilares, perdón, yo lo digo siempre, hay tres pilares en el trading. Gestión de capital, psicología y estrategia, ¿sí? Tres pilares en el trading. Mientras esto, gestión de capital y psicología, funcionen bien, estrategia la podemos ir variando, ¿sí? Por eso decimos que representa lo menor en nuestros pilares de trading, pero no es menos importante porque necesitamos saber con qué parámetros entrar. Si no, estaríamos tirando una moneda al aire y caro seca, ¿sí? No funciona eso, ya le sacaron. Pero bien, vale. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. A ver, yo tengo, y lo que normalmente recomiendo, un riesgo diario. ¿Qué es un riesgo diario? Es aquel número, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, que si yo lo pierdo, puedo recuperarlo en un corto plazo. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo una capacidad de trading de sumar 100 dólares por día, porque mi cuenta no me permite sumar más de 100 dólares, porque, no sé, no tengo poder de compra, porque mi estrategia no me lo está permitiendo, porque todavía no estoy preparado para tomar mayor cantidad de acciones, porque no me animo. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Básicamente con la experiencia, ¿no? De otra forma, no es una fórmula mágica de 100 dólares. No. Yo practico durante dos, tres meses, practico, 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 practico experiencia en paper, o en real, pero con pocas acciones, lo que sea, y me doy cuenta de que no puedo sumar más de 100 dólares. ¿Está claro? Vale. Yo no puedo tener un riesgo diario de 300 dólares si no puedo sumar por día más de 100 dólares. ¿Por qué? Porque si un día yo pierdo los... Yo pierdo un día 300 dólares, ¿sí? Para llegar a esos 300 dólares y recuperarlo, voy a necesitar tres días más. Tres días excelente. Normalmente, el día después de que perdemos dinero, no es tan fácil cumplir el objetivo diario, ¿sí? No es tan fácil, porque ya comienzan a actuar otros... Parámetros psicológicos. Entonces, mínimo, para recuperar un día malo, vamos a necesitar toda una semana. Si va todo bien. Si está todo perfecto. Siempre y cuando el mercado no nos saque otra vez. O algo por el estilo. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad de trading de tan solo 100 dólares... Digo tan solo. Perdón, se saquen esa palabra. Si nosotros tenemos una capacidad de trading de 100 dólares, no podemos tener un riesgo diario mayor a 100 dólares. O sea, tiene que ser de ahí para abajo. Incluso menor. Normalmente recomiendo que sea menor a nuestra capacidad de trading. Pero al menos 100. Si no, puede ser mayor. Porque si es mayor, nos tomaría mucho más tiempo recuperarlo. Ahora, ¿cómo vemos nuestra capacidad de trading? Bueno, la única forma de verlo es a través de experiencia, de práctica. No hay otra forma de saber cuál es nuestra capacidad de trading. ¿Está claro? Pero es común que te digan, bueno, puedes arreglar el 5% de tu capital. Entonces, si tengo un capital de 6.000 dólares, el 5% estarían siendo 300 dólares. Por ahí mi cabeza está medio. Si, vale, pero si yo puedo solamente sumar 100 dólares por día porque no puedo sumar más, porque no me da, no puedo, porque no puedo, simplemente porque no puedo. Bueno, entonces, mi recomendación es que no pongan su gestión de riesgo mayor a lo que pueden sumar por día. ¿Está claro? Primero, hay otra condición también del riesgo diario, que es el trading día a día. El mercado día a día. Si el mercado tiene baja liquidez, venimos de un mercado de baja liquidez, baja volatilidad. A ver, operamos solamente a la alza. Por poner un ejemplo de lo que está pasando. No, yo hago solamente operaciones en Apple, Facebook, Twitter, ese tipo de acciones. Con volatilidad y liquidez diaria y solamente a la alza. Bueno, pero venimos de un mercado donde la última semana y pico viene a la baja, por el tema, ya saben, la guerra comercial, Estados Unidos, México, bla, bla, bla. No voy a poder explicar eso, pero... Bueno, entonces tal vez sería momento de reducir nuestra gestión de capital porque el mercado no nos está dando todas las condiciones para poder sumar y para poder operar de la mejor manera. Entonces, bueno, yo tengo un objetivo diario de 300 porque lo puedo sumar y un riesgo diario de 300, ¿sí? ¿Está claro? Pero vemos que los últimos días no puedo sumar más de 50, 100 dólares. Estoy ahí agazapado, esperando acciones. No encuentro oportunidad y no hago nada. Bueno, entonces es momento de bajar nuestro riesgo diario porque para qué vamos a seguir teniendo un riesgo diario de 300 que si un día lo perdemos y después no podemos sumarlo porque no están dadas las condiciones del mercado. Entonces, lo bajamos, esperamos agazapadito mientras el mercado reacciona a nuestro favor y cuando el mercado presente las condiciones, pues volvemos todo a la normalidad. Otra forma, y es lo que han visto, aquellos que me siguen todos los días, me lo han visto hacer la semana pasada y la anterior, es la psicología. ¿Sí? Tuve unos días muy malos, unos días negativos. Tres, dos, tres días negativos, un día en cero y realmente no me sentía bien emocionalmente, por decirlo de alguna forma. Así que, ¿qué hice? Bajé mi riesgo diario, ¿sí? Lo que era un riesgo de 300 lo bajé a solamente 100. ¿Y por qué hice esto? Porque me veía que no podía recuperar y lo que necesitaba recuperar era confianza, ¿sí? No es que estaba fallando mi trading, no es que estaba fallando mi forma de operar, estaba fallando mi confianza en las operaciones. Entonces, en una operación que yo tenía que tomar mil acciones, tomaba 300 porque no me sentía seguro. Entonces dije, no, wey, momento. Recuperemos confianza. ¿Cómo se recupera confianza? ¿Cómo recuperamos confianza? Terminemos positivo. Uno, dos, tres días positivos. No, no pido cumplir el objetivo, positivos. Pero para eso voy a tener que bajar mi riesgo, ¿sí? Porque no puedo perder mi riesgo porque no puedo sumarlo. Porque algo me está pasando. Y cuando analizaba en frío las operaciones, me estaba hoy dando cuenta de que no era el mercado el que estaba fallando. El mercado nunca falla, está claro. Siempre los problemas somos nosotros. Entonces, no, bueno, ¿qué hice? Bajé mi riesgo diario a un tercio, incluso menos. También mi objetivo diario. Entonces, los humanos, las personas, ¿sí? Nos movemos en cuanto a objetivos, en cuanto a la felicidad. ¿Y qué nos pone feliz cumplir el objetivo, sí? Llegar a nuestro éxito, llegar a nuestro sueño. Es cierto, es así de simple, ¿sí? Si nosotros tenemos como objetivo comprarnos un auto, el día que lo compremos vamos a estar contentos. Bueno, mi objetivo diario era sumar 100 dólares. Entonces, de a poquito, de a poquito, comencé a sumarlo. Y comencé a recuperar mi confianza. Eso era lo que necesitaba, recuperar mi confianza. Uno, dos, tres días recuperando mi confianza. Y una vez que dice, bueno, ya está. Ya está todo, vuelvo a la normalidad. Pero de ahí viene el riesgo diario. Está claro, hay que, hay un conjunto. No es solamente un porcentaje de nuestro capital y lo cumplo. No es solamente, bueno, puedo subir, subar 100 por día, entonces mi riesgo es 100. Y ya está. No, depende de las condiciones del mercado. Depende de nosotros, ¿sí? Depende de muchísimos otros factores que debemos ir modificando. Estamos hablando solamente de riesgo diario y no de objetivo. ¿Está claro? No de objetivo diario. Bien, teniendo un riesgo diario, vamos a suponer, y yo hice aquí una tablita en mi querido amigo Pine. Me encanta dibujar en Pine. Los que están todos los días en la sala saben de los que les hablo. Me encanta dibujar en Pine. Antes de seguir y comenzar a hablar sobre esto, que estoy seguro que a muchos les va a interesar, por más que conozcan y mejor que yo el tema de riesgo diario, voy a correr mi gran cabezota hacia un costado. Ahí está. Me trasladé. Antes de seguir, les sugiero que si les gusta el video, y soy seguro que les va a gustar, ¿sí? Denle like y compartan si es que desean compartir. Y, por supuesto, no se olviden que operamos en vivo y en directo todos los días. Todos los días estamos operando en vivo y en directo durante dos horas de mercado. O, bueno, si se da la condición que se dio ayer, un poco menos. Pero, bueno, normalmente operamos durante dos horas de mercado. También les recuerdo que hay una comunidad de Discord de más de 700 traders, de todos los mercados, todos los instrumentos financieros, operando en vivo y en directo en Discord. Y en la descripción del video, aquí debajo, van a tener el enlace para participar. Es totalmente gratuito participar a las charlas de Discord. Comparten pantalla, comparten estrategias, formas de operar. Ayer hablamos de factales, anteayer hablamos de velas renco, y así sucesivamente. En la descripción del video tienen toda la descripción del tema de Discord para poder ingresar. Recuerden que es totalmente gratuito todo, ¿ok? Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el tema de gestión de riesgo, ¿ok? Bien, déjenme un segundito y otra vez. Gestión de riesgo. Normalmente cuando tenemos un riesgo diario, y conocemos un riesgo diario, debemos de saber luego cuántas operaciones estamos dispuestos a perder. Claro que ninguno está dispuesto a perder ni una operación en el día, pero bueno, ya sabemos que a veces se pueden perder operaciones. Entonces, lo que debemos saber es cuántas operaciones podemos hacer por día cumpliendo el riesgo diario. Normalmente yo estoy en tres operaciones por día, salvo el día de ayer que en una operación me sacó el riesgo. Pero normalmente estoy en tres. Mi recomendación, si recién ingresan, es que pongan diez operaciones por día, y luego a medida que se van dando cuenta, no, pero yo nunca pierdo más de cinco operaciones o tres operaciones, bueno, lo van bajando, esto para los que recién ingresan, ¿sí? Ponen diez operaciones en el día, un riesgo de, no sé, cien dólares. Entonces, diez dólares por operación. Pero luego se dan cuenta de que diez dólares es realmente poco, porque no pierden diez operaciones consecutivas. Entonces, lo bajan a cinco, y se dan cuenta, o a ocho, y se dan cuenta que ocho es mucho también. Lo bajan a cinco, eso es solamente experiencia. Después lo bajan a cuatro, y después lo bajan a dos. Pero se dan cuenta de que dos es mucho. Entonces lo suben a tres. Y así encuentran su balance entre operaciones y riesgo diario. Mi balance más o menos está en tres, ¿ok? Voy a sacar esta gran cabezota que está aquí, la voy a quitar, y voy a ampliar un poco para poder explicar no solamente el riesgo diario, sino también el tema de los stops, y cómo variar la cantidad de acciones cumpliendo siempre el mismo riesgo por operación. Así que saco esta cabezota en tres, dos, uno, ¿y cómo se sacaría esto? Así. Bien. Demen solamente es un segundilio y nada más. Es un segundilio y nada más, porque esto lo hago en vivo para no tratar de no editarlo, ni nada por el estilo. Ah, bien. Solamente me tienen que dar un segundilio. Lo que hago es preparar algunas fusilias nada más. Bien. Hablemos un poco del tema de riesgo diario. Sí, vamos a poner un poco la webcam igual. Vamos a poner la webcam. Hablemos un poco del tema de riesgo diario. Y de gestión de capital. Supongamos que tenemos un riesgo diario de 300 dólares. ¿Sí? Y como es mi caso, esto más o menos es mi gestión de riesgo, ¿ok? Y tengo un riesgo por operación de 100 dólares. Cuando yo estoy viendo una operación para poder entrar, lo primero que tengo que ver es cuál es el stop. ¿Está claro? ¿Cuál es el stop de la acción? Si yo tuviera un stop de, vamos a suponer, 20 céntimos. O sea, yo analizo la acción y veo un stop de 20 céntimos. El stop se ve, lo tengo que ver y analizar antes de entrar a la operación. ¿Sí? Sin saber cuál es el stop, no sabría cuántas acciones tomar. ¿Y por qué es esto? Mire, vamos a suponer que yo tengo un stop de 20 céntimos en la acción. Recuerden que yo opero acciones en los mercados de Nice, en Asbiamix. Entonces hablo de céntimos. Si ustedes operan tics, o sea, perdón. Si ustedes operan futuros, van a hablar de tics, ¿ok? Normalmente. Si ustedes, entonces, en vez de acciones van a hablar de lotes. ¿Está claro? Si ustedes operan Forex, van a hablar de pips. ¿Ok? Entonces, en vez de céntimos van a decir pips. Y en vez de acciones, cantidad de acciones, van a hablar de lotes también. Pero, o micro lotes y demás. Pero yo hablo de céntimos porque opero acciones al contado. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo un stop de 20 céntimos por acción. Perdón. Si yo tengo un stop de 20 céntimos en una posible operación. Voy a poder tomar 500 acciones. ¿Por qué? Porque 20 céntimos por 500 acciones. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tomo la operación. Y esta se me va en contra. Y me saca los 20 céntimos del stop. Voy a perder 100 dólares. ¿Sí? 20 céntimos por 500 acciones son 100 dólares. Ahora, vamos a suponer que veo otra acción que tiene 10 céntimos de stop. Entonces, voy a poder tomar 1000 acciones. ¿Por qué? Porque 10 céntimos por 1000 acciones también son 100 dólares. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una acción que tenga 5 céntimos de stop. Voy a poder tomar 2000 acciones. ¿Por qué? Porque 2000 acciones por 5 céntimos también son 100 dólares por operación. Y a eso es a lo que yo voy. No hay que discriminar una posible operación o una acción solamente por el stop. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, bueno, pero el stop es de 30 céntimos. Vario la cantidad de acciones. En vez de tomar 1000, voy a tomar 300. En realidad tendría que ser 333, ¿no? Pero bueno, para hacerlo redondo, 300 acciones. Porque 300 acciones por 30 céntimos son 90 dólares. Casi 100. Cachichén, dijo el chino. ¿Sí? Entonces, vario la cantidad de acciones en base a mi stop para cumplir siempre el mismo riesgo por operación. ¿Está claro? Si yo tengo un stop de 2 céntimos, voy a poder tomar 5000 acciones. Si yo tengo un stop de 50 céntimos, voy a tomar no más 200 acciones. 200 acciones por 50 céntimos también son 100 dólares. Es decir, vario la cantidad de acciones para cumplir siempre el mismo riesgo por operación. ¿Está claro? Pero, es verdad que a mayor stop probablemente haya mayor riesgo de pérdida. Es decir, de que podamos perder más de lo que debido. ¿Por qué? Porque si yo pongo un stop de 50 céntimos es porque la acción tiene mucha volatilidad. Normalmente no tenga todos los niveles cargados. Tenga un precio relativamente alto. O sea, tiene una volatilidad antes. Entonces, yo pongo un stop de 50 céntimos y probablemente me termine sacando un poco más. Porque cuando yo quiero remover, recuerde que por cada comprador tiene que haber un vendedor. Y si al momento de yo quiero salir de la operación no hay alguien del otro lado, pues tendré que remover a un precio un poco inferior, tal vez. Entonces, normalmente yo ajusto la cantidad de acciones para estar un poco debajo del riesgo por operación. Es decir, en vez de 500, 400. Pero eso es lo que yo hago al principio. Lo que yo hago. Después, eso cada uno lo puede hacer. Pero lo que quiero explicar es que varío la cantidad de acciones cumpliendo siempre el mismo riesgo por operación. Y cuando llego al riesgo diario, dejo de operar ese día. Porque si sigo operando les puedo asegurar. Y cada uno de los que está aquí, que está mirando este video, y que tenga un mínimo de experiencia en trading, porque no me vengan a hablar de esos super gurú del éxito. Cada uno de los que está aquí y tenga un mínimo de experiencia en trading, me va a decir que esto es real. Cuando llegues a tu riesgo diario, deja de operar porque seguirás perdiendo. Simple. Yo, para no... Si bien esto ya lo tengo un poco manejado, pero bueno, para no, digamos, no cometer el error de no cumplir esta regla, le digo al broker, bueno, cuando yo llego a X número, 300 por poner un número, bloquea mi cuenta. O sea, hasta el otro día yo no puedo trabajar. ¿Está claro? Ayer dupliqué este riesgo diario, incluso un poquito más. Entonces, obviamente no pude seguir. Entonces, yo llego a mi riesgo diario y quiero emitir una orden, me la rechaza. ¿Por qué? Porque el broker me está diciendo, no, no pierdas más que esto, porque ya me lo pediste. Que no vuelvas a operar después de esto. Por el día. Mañana otro día. ¿Está claro? Claro que si yo le digo al broker, ¿sabes qué? Dame 300 más. Él te lo va a dar, porque a él no le importa que sigas perdiendo, ¿sí? Bueno, sí le importaría, pero no le importa que sigas perdiendo, porque te vas a cobrar por comisión, por acción. Pero no deben hacer eso, ¿sí? No hagan eso. Es decir, cumplan su riesgo diario, porque el riesgo diario, lo que hablamos antes, es lo que ustedes pueden sumar por día. Entonces, si rompen el riesgo diario, después le va a costar muchísimo más recuperarlo y obviamente afecta nuestra psicología. Pero ven lo que les digo de varían la cantidad de acciones, siempre cumpliendo el mismo riesgo por operación. Por eso es cuando yo busco una posible operación, cuando yo busco una posible operación, estoy en la constante búsqueda de los estrechamientos. Estos son los estrechamientos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una resistencia aquí. Vamos a suponer que yo tengo una resistencia aquí. ¿Qué es una resistencia? Le doy dos segundos. Tres para operar. Exacto. Una resistencia es una presión vendedora sosteniendo el precio. No es una línea simplemente. Hay una presión vendedora que sostiene el precio. ¿Está claro? Entonces, yo tengo una resistencia. ¿Ok? Tengo una resistencia y estoy viendo que pasa esto. Estoy viendo que pasa esto. Esto se llama estrechamiento. ¿Sí? La formación de un triángulo o comúnmente conocida como estrechamiento. ¿Está claro? Y este estrechamiento es muy importante para mí. ¿Y por qué? Con lo que ya hablamos recién, ustedes se estarían dando cuenta. Este estrechamiento me está diciendo dos cosas. Primero, y fundamental. La presión compradora es cada vez mayor hacia la presión vendedora que sostiene el precio. Resistencia. ¿Sí? La presión compradora es cada vez mayor. Fíjense cómo. La presión compradora es cada vez mayor hacia la presión vendedora que sostiene el precio. Y cuando la presión vendedora, perdón, compradora, supere a la vendedora. ¿Sí? Cuando la presión compradora supere a la vendedora, se va a producir un aumento de demanda. Este aumento de demanda, obviamente, hace subir el precio de la acción. ¿Sí? Y esto es lo que busco yo en Rally. Ustedes miran, esto no se forma nunca. Constantemente se están formando estas líneas. ¿Sí? Esto es presión compradora hacia la presión vendedora que sostiene el precio. Normalmente, en este límite de resistencia, vemos un lote grande o una orden ice o una orden oculta. Obviamente que esto va acompañado de que sea una acción que cumpla el riesgo. Es decir, una acción que tenga un precio que acorde, que tenga una volatilidad acorde, que tenga liquidez, que tenga volatilidad. No es que cualquier acción caiga. Este lo voy a tomar. ¿Sí? Tiene que tener liquidez, volatilidad. ¿Por qué tiene que tener liquidez? Y porque si no tiene liquidez, se va a producir el quiebre. Pero si la acción no tiene liquidez, va a producirse el quiebre y se va a volver al nivel de equilibrio. Porque no hay liquidez. Porque nosotros no solamente necesitamos compradores para que rompa esta presión vendedora, sino necesitamos continuación de estos compradores para que la acción tenga un rally. ¿Está claro? Si no hay liquidez, no va a tener... ¿Y por qué necesitamos volatilidad? Bueno, porque si no va a ser esto. ¿Sí? Porque no hay volatilidad. Necesitamos que sea una acción activa. Por eso buscamos en premarket las acciones activas y por eso tenemos un escáner que está constantemente buscando acciones activas. Pero básicamente esto es el estrechamiento. Ahora, dije que el estrechamiento me interesaba mucho por el tema de la presión compradora cada vez mayor a la presión vendedora que sostiene el precio. Punto fundamental, ¿no? Pero también me interesa mucho porque, miren, si la acción hubiera quebrado aquí, ¿sí? Yo tendría, vamos a suponer, 20 céntimos de stop. ¿Sí? Y si quiebra con 20 céntimos de stop, yo puedo tomar 500 acciones. Va a 10 céntimos, ¿sí? Son 50 dólares. Va a 20 céntimos, son 100 dólares. ¿Está claro? Pero si quiebra aquí, yo tomo 500 acciones. Ahora, la acción estrechó, ¿sí? Y me marca un nivel de soporte. Un nuevo nivel de soporte. Y aquí tengo 10. Esto por poner un ejemplo, ¿sí? Si quiebra aquí, ahora ya no tomo 500 acciones. Ahora voy a poder tomar 1000 acciones. Porque 1000 acciones por 10 céntimos también son 100 dólares. ¿Está claro? Y si rompe aquí y va 10 céntimos, ya de ganancia son 100 dólares. Y vamos a suponer que siguió estrechando y marcó 5 céntimos de stop. Y ahora voy a poder tomar 2000 acciones. Y si la acción quiebra aquí, con 2000 acciones, obviamente la ganancia es mucho mayor, ¿sí? Esto lo hago con números redondos para que sea más fácil, ¿sí? Pero por eso es que me interesa tanto, amigo, el estrechamiento. Porque no solamente puedo ir y decir, bueno, hay una presión compradora cada vez mayor, a la presión vendedora que se tiene, la presión, bla, 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 bla. Si no es también que digo, voy ajustando el stop. Y a medida que ajusto el stop, tomo mayor cantidad de acciones cumpliendo siempre el mismo riesgo por operación. Y la ganancia obviamente va a ser mayor. ¿Está claro? Bueno, esto es simplemente una pequeña lección clase de lo que es gestión de capital. No es nada del otro mundo lo que acabamos de decir. No es nada muy difícil de entender. No es que así se arma solamente una gestión de capital y nada más. Pero bueno, tendrán una idea de lo que me pasó ayer. Tomé muchas más acciones de la debida. Error número uno, tomar más acciones que la debida. Y error número dos, no me sacó el stop donde me tendría que sacar, sino muchísimo más abajo y por eso perdí dinero. Bueno, como que ya les dije, pueden tener 50 años en el trading, pero los errores se cometen. Y cuando cometemos un error, aprendo. Hoy no trabajo condicionado de ese error que acabo de cometer. Que acabo de cometer ayer. Sino que aprendo de ese error e intento no volver a cometerlo. Esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado. Estoy seguro de que les va a gustar. Y si les gustó, recuerden, pueden darle like al video que ayudan muchísimo al canal. Porque este es un canal totalmente gratuito. Un canal cristiano, como dijo allá nuestro amigo Tupo. Así que denle like, compártense en compartir. Dejen un comentario de lo que deciden, que hablemos en la próxima lección. Y lo haremos. ¿Sí? Dejen un comentario aquí debajo. Y por supuesto, por favor, suscríbanse en el canal. Porque así no se pierde ninguna novedad. Y estamos abriendo listas de reproducción que son terribles sobre otros mercados, otros instrumentos financieros. Así que les recomiendo suscribirse para no perderse ninguna novedad. Recuerden que operamos todos los días de lunes a viernes. Operamos en vivo y en directo. Nada grabado, nada de eso. De que, mira, aquí gané, aquí perdí. No, no. Nosotros operamos en vivo e indirecto. Y después, si hacemos un resumen, lo hacemos en base a esas operaciones. Así que pueden comprobar todo porque somos totalmente transparentes. Así que, traders, suscríbanse. Y en la descripción del video tienen el canal de Discord para suscribirse. Más de 700 traders hablando de todos los mercados y todos los instrumentos financieros. Los esperamos ahí. Éxitos a todos y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Bye, bye.